Aquí me vuelen, me vuelen comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy os voy a traer cámaras de Valkiria hace siglos, que no os traigo cámaras de Valkiria, pero siglos. Pero bueno, hoy por fin me he animado, que me lo dijisteis el otro día en directo y dije, oye, pues venga, así vamos a volver a subir cámaras de Valkiria. Así que, let's go a ver esas camaritas en el mapa de Clubhouse. Aquí estamos, carga pantalla, ahí está, vamos para allá con esas cámaras en el mapa de Clubhouse, ¿no? Vamos a empezar con tres cámaras muy sencillas en esta zona del bar y, bueno, iremos haciendo diferentes tonas y diferentes cámaras. Aquí en el bar podemos hacer varias, podemos o bien incrustar una aquí dentro de lo que viene a ser la rocola, esta, ok, la vamos a poner ahí. Y esta cámara queda bastante disimulada porque la rocola tiene el mismo color que la propia cam, así que desde aquí podemos controlar toda la zona de bar para defender hatches, por ejemplo, sin ningún tipo de problema. ¿Qué no os gusta esta cámara? No pasa nada, ya sabéis que el Tito Mewel siempre tiene cámaras para todo. Podemos también colocarla dentro del televisor, ¿vale? Desde aquí vamos a tener una altura más grande dentro de lo que viene a ser el punto, ¿no? Estamos en más altura y también vamos a ver la hatch. Esto, sobre todo por si, yo que sé, defendéis aquí y os pillan la cámara, pues que podáis tener un comodín. De todas formas, si esta cámara no os gusta, a ver si puedo recogerla. Ay, por favor, déjame recoger mi cámara que solo me queda esa que he estado poniendo otras que ahora os enseñaré que no puedo recoger porque están, bueno, digamos que están lejos. Vale, pues no me deja recogerla, así que voy en un momento a suicidarme y ahora mismo os enseño cómo poner otra cámara aquí. Vale, ya estamos y, bueno, lo he dicho, última cámara que podemos colocar en bar sería aquí, justamente en esta luz, porque como veis queda bastante oculta, sobre todo si no se usa. Y cuando se use, os va a dar muy buen ángulo porque podéis ver todo el bar, ¿ok? Y además si abriesen la hatch, ¿vale? Si por lo que sea la hatch está abierta y tal, podéis ver motos, ¿vale? Con esta cámara. O sea que podéis ver si hay alguien piqueando ahí, si no, o sea que es una cámara que yo creo que está bastante bien, sobre todo si defendemos la planta inferior, ¿vale, chicos? Luego voy a enseñaros otro que a ver cómo lo hacemos porque lo ideal sería tirar un C4, pero bueno, vamos a intentar hacerlo sin C4, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer es subirnos aquí, vamos a hacer un truco que me enseñó un suscriptor hace tiempo, no me acuerdo de su nombre porque me lo enseñó y lo vimos en directo y dije, pero no tiene utilidad. Y hoy he dicho, oye, sí, tiene utilidad para cámaras de Valkiria. Así que vamos a ver cómo funciona. Es muy sencillo, tenemos que romper esta madera, ¿ok? Y como veis, cuando rompemos esta madera, tenemos ángulo hacia una especie de túnel, ¿vale? Extraño, que diréis, Miguel, ¿a qué diablo vas a invocar? Porque no sé ni a dónde estás apuntando. Pues fijaros, si rompemos ese suelo que tenemos ahí, ¿vale? Todo eso, a ver si conseguimos pelarlo. Podemos intentar tirar una cámara, ¿ok? Justamente ahí, lo único que es algo complicado, ¿vale? Ya os aviso que fácil no es. Vamos a ver si podemos agachados, hacer por aquí agujeritos, pero ya os digo que fácil no es, ¿ok? Y una vez que tengamos eso más o menos pelado, podemos lanzar una cámara ahí abajo para cubrir lo que viene a ser la sala de armería. Que vais a decir, Miguel, ¿qué demonios dices? ¿Y dónde estás tirando la cámara? Que se te ha ido ya la olla. Pues sí, se me ha ido un poquito la olla, pero ya os digo que si esto... A ver si podemos quitar... Yo creo que es ahí, a ver si podemos meternos así. Ahí está, ¿vale? Si tiramos ahí la cámara, y ahora vamos para abajo del todo. Me estaré diciendo Miguel, ¿qué haces, tío? ¿Dónde estás tirando la cámara? No os preocupéis, no os preocupéis que esto... Todo tiene truco. En mis vídeos todo tiene truco. ¿Vale? Aquí lo que vamos a hacer va a ser colocar una cámara que va a ser muy complicada de encontrar a los enemigos porque fijaros dónde ha caído. Bueno, está aquí. Vamos a abrir esto para que se vea. Ahí está, ¿vale? Fijaros dónde está la cámara. Y esta cámara, depende de cómo caiga, vais a tener más visión o menos. Ahora ha caído mal, pero puede incluso caer dentro de la jaula esta, justamente ahí. Y eso os puede dar muy buena visión. Cierto es que podríais tirar una cámara directamente así. Y tener la cámara tal que así. Pero, oye, y la pipada de tirarla desde ahí arriba, que mola mucho más, ¿vale? Así que, tenedlo en cuenta. Ya os digo, la cámara puede caer mucho mejor. En ese caso a mí me ha caído mal. Es difícil. No os puedo decir el spot seguro. Pero simplemente como curiosidad también, que sepáis que podéis tirar una cámara desde la tercera planta a basement. Sin ningún problema. O incluso una granada. Si estuvéis aquí en plan, en modo YOLO, podéis tirar también una piña por aquí. Y nada, depende de cómo caiga la cámara, ya os digo, nos da un mejor ángulo o un peor ángulo. Pero bueno, ahí está. Vamos con más cámaras. Vamos ahora con tres en construcción. Muy sencillas. La primera la vamos a incrustar justamente en esta luz. La segunda la vamos a incrustar justamente en esta luz. Y la tercera la vamos a colocar detrás de esto, ¿vale? Aquí podéis elegir la que más os guste. Os enseño los ángulos que da cada una. Esta da todo esto. Y como veis, es muy difícil de ver. De cara a enemigos que ya están dentro de la armería. De, perdón, de construcción. Si entra por aquí también les va a costar verla. Porque es que era muy blanquecina. La segunda cámara que hemos colocado, que es la de esta luz, también da muy buena info. No tanto a la puerta, pero sí más hacia esta zona. ¿Vale? Aquí está más hacia la puerta. Y esta última da más hacia lo que viene a ser todo construcción. Más un poquito de bomba. Podéis elegir la que queráis. O podéis colocar las tres que no se lo van a esperar. Cierto es que esta y estas son las más vistosas, pero también son las que, bueno, un ángulo más amplio te dan. Y ahí las tenéis. Tres cámaras súper buenas que yo creo que os pueden servir bastante. Vamos ahora con otras tres exteriores. Bueno, vamos a poner una en garaje y otras exteriores. Una exterior sería la siguiente y es salir aquí a la calle y tirar la cámara hacia el bidón verde. ¿Ok? Tiramos la cámara hacia este bidón verde. Y como veis tenemos un ángulo de todo esto, sobre todo de cara a cuando defendamos gimnasio. Porque vamos a tener esto vigilado y de verdad que la cámara está bastante escondida. ¿Ok? Una vez hayamos colocado esa cámara, bueno, vamos a hacer esta también. Podéis tirar una a este árbol. ¿Ok? Que también es muy buena idea porque con este árbol también podéis tener todo esto protegido. ¿Vale? Mira, la de garaje no. Voy a poner la del árbol. Y bueno, ya veis que el ángulo que da es muy bueno. Bueno, no sé si puedo recoger. Ah, mira, la puedo recoger. Perfecto. Pues os enseño la de garaje también. Creí que iba a tener que reiniciar porque me quedaba sin cámaras. Vamos a la de garaje, que también es muy buena. Yo creo que es la mejor dentro de todo garaje. Porque bueno, aquí en garaje podéis colocar mil cámaras. Hay mil sitios para esconder una cámara. Pero yo recomiendo colocarla aquí. ¿Ok? Porque es una zona muy oscura y porque os da para la puerta y para la pasarela. Que es lo que de verdad os interesa. Además de también hacia esa puerta. Y la cámara queda muy oculta. Y a ventana. Así que bueno, aquí tenéis. Pero vamos, garaje. Cierto es que podéis colocarla en cualquier zona oscura que veáis. ¿Vale? Ahí intentad no colocarla en esquinas típicas. Intentad usar las tuberías para cubrirla. Y tendréis una cámara bastante buena. Vamos para la zona de chaquetas. Y vamos a tirar otra a la zona exterior. Para que veáis también más cámaras de fuera. Que van muy bien. La clásica aquí es tirarla ahí. Pero esa se la sabe hasta mi abuela que no juega a Rainbow Six. Entonces mi consejo. Salís a la calle y tirarla ahí arriba. Como podéis ver, la cámara es bastante buena. Porque podemos ver el respawn. Y sobre todo si están aquí bridgeando. Puede caer más arriba. Yo la he tirado un poco que debería ir al gimnasio. ¿Vale? Pero si vais al gimnasio podéis incluso tirarla ahí arriba. Y va a ser muy complicada que los enemigos la vean. ¿Vale? Porque esa zona así de rejilla. Pues oculta bastante. Además podéis cubrirla con el foco y demás. Así que también tenéis otra cámara muy buena. Vamos a colocar una también en gimnasio. Y luego otra en chaquetas. Que ya veréis que va a ser muy sencillita. Esta del gimnasio es muy fácil. ¿Vale? Podéis venir aquí. Podéis colocar la cámara aquí. Easy peasy. Y como podéis ver. Con esta cámara podéis tener controlado esto. De una forma bastante segura. ¿Vale? Así que bueno. Aquí tenéis esta cámara. Y ya os digo que también es bastante sencillita. Vamos ahora por aquí. A ponerla en chaquetas. Vamos para abajo chicos. Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos por aquí. A chaquetillas. A poner otra cámara. Que también da muy buena info. ¿Ok? Y luego vamos a poner una también en subbase. Que también da muy buena info. Esta de aquí lo que vamos a hacer va a ser. Incrustarla justamente entre estas cuatro cajas. ¿Ok? La vamos a poner por aquí. Más o menos. Porque como podéis ver. Podemos tener toda la zona de chaquetas controlada. Con una cámara que está bastante oculta. Adentro lo que cabe es sencilla. Y da muy buen ángulo. Así que aquí la tenéis. Cámara bastante buena. Además de que veis por aquí los pies. De quien pasa por el cuadrado. Así que nada. Camarita también buena de narices. Vamos hacia el basement. A poner también un par de cámaras. Que yo creo que os van a ayudar bastante. Una bastante sencilla. ¿Ok? Que funciona muy bien. Es aquí. ¿Ok? Incrustamos ahí la cámara. Parece una tontería. Pero tenemos controlado el lateral. Y también si se colocan detrás de esto. ¿Vale? Una cámara que no se va a esperar casi nadie. Que esté ahí. Porque es muy difícil de ver. Así que camarita escondida. Para tener controlado esto. Y además de forma auditiva. Podéis sacar también muy buena info. Más cámaras útiles. Que podemos poner aquí abajo. Igual que hemos hecho arriba en construcción. Una aquí en la luz. Parece que no. Queda bastante oculta. Y se ve bastante bien toda esta zona. Al igual que esta cámara. Podemos hacer otra aquí. Que es similar a la que hemos hecho en la parte de arriba. Que es colocar la cámara en la rocola. Que queda bastante disimulado. Y desde aquí podemos tener controlado toda la zona de barra. Así que nada. Ahí tenemos otra cámara también tremenda. Más cámaras. A ver que yo caiga. Vale. Vamos a hatch de cocina. Que también hay muy buenas cámaras aquí. Y os van a servir bastante. Aquí podemos colocar una por ejemplo en esta esquina. Que suele funcionar bastante bien. Para tener la hatch controlada. Prácticamente todo va a dar. Y es una cámara que como podéis ver. Si estamos por esta zona. Nos va a costar bastante verla. Y ella nos va a estar viendo a nosotros. Anyways. Aquí cualquier esquina también os vale. Cualquier techo. Yo la coloco ahí. Porque me parece top. Podéis también incrustarla ahí. Que también queda poco vistosa. Y bueno. De forma auditiva. Podemos saber si hay gente en cocina. Pero como sé que hay gente que no le gustan las cámaras auditivas. Pues nada. Tampoco hace falta que la pongáis. Podéis poner esta. Que es mucho más easy. De igual manera. También aquí debajo. Pero esta ya está muy vista. Esta se la conoce mucha gente. Así que no os la recomiendo. Pero también. Tiene muy buen ángulo. Sobre todo para rangos bajos. Que quizás no la conozcan. Y podéis jugar con el C4. En vertical. Madre mía. Hoy voy a jugar Valkyria en directo. Hasta que me sangren los ojos. Porque me están entrando unas ganas. Antes de jugar este personaje ahora mismo. Vale. Vamos por ejemplo a CCTV. Que ahí también conozco alguna cámara que está fresca. Mis panas. Vamos a subir por aquí. Camarita fresca. Aquí justamente debajo de este mueble. Muy buena info. Complicada de ver desde la calle. Podemos romper el ordenador si queremos. Para que sea más fácil. Y como veis. Si grisean. Les pillamos. Les podemos ver también avanzando hacia aquí. Si estuviese la bomba para plantar. Tenemos la ventana. Esta cámara también está muy buena. Para estar dentro de punto. O incluso. Si estamos defendiendo. Donde están ahora mismo las bombas. Pues también esa cámara. Nos puede ayudar. Igual manera. Una. Uy va. No está pegada esta cámara. No fastidia ese juego. Vale. De igual manera. Podemos incrustar una cámara aquí debajo. Que también va a dar muy buen resultado. De cara a los que puse por aquí. O cualquiera que entre por construcción. Porque le veremos los pies. Al igual que cualquiera. Que entre por la rotación. Si estamos en la planta superior. Una cámara también compleja de ver. Si tenemos un Oryx. Podemos quitar de en medio estas sillas. Para tener una mayor visibilidad. ¿Ok? Así que ahí también. Otra cámara. Madre mía. Os doy más. Yo creo que. No. Voy a parar. Tengo muchas más. Pero voy a parar. Porque os va a petar un pulmón. Si no. Con tanta información. Yo creo. Así que nada. Estas son todas las cámaras que quería traeros. Sobre todo. Pues eso. Cuidadla de aquí arriba. Que es muy graciosa. Vamos a intentar repetirla. A ver si cae bien. Ya como extra. Vale. Vamos a otro con C4 incluso. Para que sea más fácil. Vale. Y ahora con esto abierto. Vamos a ver si podemos incrustar la cámara bien. A ver si esta vez funciona. Ya os digo. Es que es difícil. Hay como que inclinarse con la cámara. Y ahí. Es que esa yo creo que va a caer. Claro. Fijaos. Que cae muy mal. Vamos a ver si podemos. No. Es que cae muy arriba. Es que. Ya os digo. A veces la he colocado súper bien. Pero es que depende tanto de cómo tiras la cámara. Que es súper difícil. Encima ya tengo una colada. Nada. Ya no puedo. Bueno. Lo he hecho. Que practique chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en un próximo. Chao. Chao.